¿Qué pasa con Nicolás Maduro? Nicolás Maduro renunció a la justicia venezolana, Nicolás Maduro renunció a solucionar los problemas de los venezolanos, la escasez, la inflación y la inseguridad. Para mí él ya renunció y él tiene que dar el paso y entender que hoy toda Venezuela quiere un cambio. Ahora, esos mecanismos sin calle no se van a dar. Estamos convencidos que tenemos que salir a las calles a acompañar estos mecanismos. Ahora, cuando yo digo salir a las calles, no hablo de guarimas. Cuando hablo de salir a las calles, hablo de calle organizada, hablo de campañas como la que nosotros estamos haciendo, hablo de foros, hablo de volanteos, hablo de manifestaciones pacíficas de millones de personas en la calle, de marchas de mujeres, en concentrarnos en plazas, nombrar a las plazas, plazas de la libertad, oír a los testimonios de las personas que han vivido en los últimos años la represión. Es organizarnos y buscar estar con la gente, porque estar en la calle es estar con la gente. No es calle por calle, es calle organizada como lo estamos planteando.